Estamos avergonzados. Era a principios de marzo del año 2017 cuando el por entonces general director de Carabineros Bruno Villalobos confirmaba el fraude al interior de la institución. Una alerta emanada desde un banco en Punta Arenas daba inicio a una investigación que fue rotulada como Verda Austral. Comenzamos una investigación con 70 millones de pesos. Al poco andar a marzo del 2017, es no más allá de 4 o 5 meses aproximadamente, llevábamos alrededor de 10.000 millones de pesos para terminar finalmente en marzo del 2019 con alrededor de 28.348 millones de pesos. Cifra impactante que posiciona el fraude en Carabineros como uno de los desfalcos más grandes en la historia de una institución pública en nuestro país. Y es que a más de 5 años de que se conociera el hecho, finalmente se dio inicio al juicio oral contra 31 ex uniformados y civiles. Existirían al 27 de marzo de 2019 montos malversados por al menos 28.348.928.198 pesos. Producto de la investigación se detectó al menos 12 modalidades para sacar el dinero desde las cuentas bancarias de Carabineros. Una de ellas era las nóminas de pago, donde se adulteraba de forma informática los montos y luego la organización pedía que se traspasara el monto a los líderes, quienes entregaban un 10% del total a quien facilitara su cuenta corriente. Con el objeto de sustraer de forma sistemática e indebida, directa e indirectamente recursos públicos. El fraude se realizó entre los años 2006 y 2018, donde otra de las prácticas habituales era generar un supuesto gasto en regalos a instituciones benéficas. El problema es que los productos nunca llegaron, ni menos fueron informados a sus presuntos receptores. De ahí aparecen compras como lavadoras para la Teletón o cortinas para Cuaniquen. La Fiscalía presentará alrededor de 360 testigos, 15 peritos y más de 18.000 documentos y 300 medios de prueba, además de evidencia material, por lo que se proyecta que el juicio oral se extienda al menos un año. No olvidar respecto de la construcción y la creación de una cuenta que nosotros denominamos fantasma, es decir, que se aperturó en el Banco Estado de Chile solo con el único objeto de malversar fondos públicos. Por ahora el fraude ya ha generado 95 sentencias en contra de la totalidad de personas que facilitaron sus cuentas bancarias para recibir pagos desde una cuenta corriente sin ser parte de la institución. Hecho histórico donde ahora sus ex generales, directores y otros ex miembros del alto mando de carabineros arriesgan una pena de hasta 20 años de cárcel por el fraude más importante en la historia de las fuerzas de paz y orden.